La unidad móvil, nosotros seguimos, que es lo que dijo el ministro Carlos Romero a propósito de este tema, de los vínculos de Medina junto a acusados de narcotráfico y las investigaciones. La policía como tal va a presentar la querella, veamos. Pedro Montenegro estaba en la lista de invitados en dos actos oficiales de la FECC de Santa Cruz como representante de una empresa privada. Pese a que esta persona tiene orden de captura internacional desde la gestión 2015 por narcotráfico y además fue condecorado como el empresario importante que contribuyó con la institución. El señor Pedro Montenegro Paz ha participado en por lo menos dos actos oficiales de la FECC de lucha contra el crimen del departamento de Santa Cruz. Ha sido invitado como máximo representante de la empresa Profiles, junto a otros varios invitados, autoridades nacionales, departamentales, locales, pero este es un elemento muy llamativo. Por ahí el ministro de gobierno informó que se queregarán contra el exdirector de la FECC de Santa Cruz, Gonzalo Medina, ya que se ha podido establecer el nexo directo de Pedro Montenegro y la FECC de Santa Cruz, puesto que en dos ocasiones participó de actos oficiales de la FECC, por lo cual presentó pruebas ante el Ministerio Público para que sean valoradas y presentarán un memorial en condición de querellante. La primera que estamos elevando a conocimiento del Ministerio Público, un memorial en condición de querellantes, mediante el cual ponemos en conocimiento este extremo. Romero dijo que es muy preocupante que Pedro Montenegro, teniendo orden de captura internacional, se haya mezclado con autoridades nacionales, departamentales, indicando que esto muestra la negligencia de la policía de Interpol, por ello pide al Ministerio Público ampliar la investigación contra Interpol. Pero un segundo elemento que también nos llama poderosamente la atención, y estamos pidiendo al Ministerio Público que se pueda considerar en el marco de las investigaciones, es que si una persona que está buscada por narcotráfico participa en un acto oficial de la policía, entonces significa que Interpol, Polimia, no ha actuado oportunamente, o ha actuado con negligencia, o auditivo, desarrollar los procedimientos que debería haber ejecutado.